Concierto especial Susfinal Lucbal Sí, sí, sí Ey, 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 ey Caracas, caracas, caracas Évitos Y Êvitos O ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor hablemos del llano, de toda su inmensidad, del corral, de los caballos, del fogón y los deñás Recuerdo que en estos días éramos una maná de cuivas y de yaruros, de pumés y muchos más Mejor dicho, primo hermano, éramos una india, andábamos en nuitos cruzando monte y cañá No conocíamos las modas ni las tetas operadas No había carro, no había moto, pura pata pelada Es mejor, primo hermano, que la vaina está cambiada Y a nosotros nos tocó vivir esta realidad Por eso y muchas razones, queremos criollometrizar Así como los evangélicos los ven evangelizar Así mismo, primo hermano, le queremos demostrar Que no hay una vaina más sabrosa que la vida natural ¿Dónde está la gente criolla natural? Gracias Esta canción va dedicada para todos los agricultores, los coluqueros ¿Dónde están los coluqueros, los agricultores? Para los jóvenes que regresen al campo a cultivar la tierra, cosecharla Y yo tengo necesidad de andar por ahí comprando productos de otros países, de otros lados Porque ahí está la tierra para hacerlo y nosotros podemos producir todo eso La agricultura como el real independencia Acompáñenme en este coro, es fácil irnos La tierra es pa' sembrar La tierra es pa' sembrar Como todo campesino que le sobra voluntad Me levanto muy temprano con ganas de trabajar Se cuento la vista del monte en la primera escuabila Y antes de que cante el gallo me dispongo a comenzar Aliso, machete y hacha, echándole una mola Porque un viejo campesino nos carga, voy a ir a bellar Hoy me toca ni hacer pratos, pocholes, yo de yuca Tengo un corno con tu pío, con varias clases de bruta Tengo maíz, tengo limones, tengo ají, con pimentones Hoy llaman piñaca, hamburguesa, patatos, humo, frijoles ¿Cuántos tipos de sabores? Tengo mangos y mamones Y una cantidad de plantas que usamos pa' los dolores Bien sucito en dos colores, te lo puedo asegurar Lo que siempre en el botuco hay distinto se me da El abono que utilizo es muy bueno y natural Es lo que agajó un compost a cada para su puñal No me gusta fumigar con esas vainas de la hora Puro quítico que daña la tierra germinadora El que va pa' aquel tonujo hay distinto se enamora Se pregunta que cuál es la magia combinadora Así como algo, patenaca, tanto puto en cantidad Me respondo compañero, les voy a decir la verdad Hay un dicho muy bello, te dice, los voy a recomendar Yo aquel que siempre cosecha porque la tierra es pa' sembrar Y el abono principal para ver crecer los frutos El sudor que se derraba debajo de un sol maluco Limpiado su ti, sembrando la tierra con mucho gusto Y verás que en ti mañana por tu esfuerzo tendrá fruto Así eran los consejos que me daba el viejo gusto Mirándome con malicia, cargando sin brumejusos Hay aquel que no prestara la atención de su discurso Chaparro no da manteca ni guayabos de berruco Hoy la vaina es más valiosa que el arte de cultivar Con uquero fue mi abuelo, con uquero es mi abad Mi acta le enseñó a mi abuelo, mi abuelo le enseñó a mi abad Mi abad le enseñó a este tigre para no pasar necesidad Y ser esclavo de aquellos que se quieren aprovechar De su todo es mi trabajo, es el que venga a mandar Un hombre hecha y derecho no se deja doblegar Porque al igual que todos tienen manos para trabajar La tierra que no da fruta es la que nunca fue a sembrar Yo conozco mucha gente que tiene por cantidad Como también conozco a otros que pasan necesidad Por no tener un pie de tierra pa' poder la cultivar Tantas tierras que hay por ahí sin estar haciendo nada No son los campesinos que emigran pa' la ciudad Creyendo que por acá hay más oportunidad Yo mejor me quedo allá pa' limpiar su mi sembrar Porque la tierra es pa' sembrar La tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar La tierra es pa' sembrar La tierra es pa' sembrar ¡Disfrúten de los garajas! Bueno, quiero mandar un saludo a una mujer que está de cumpleaños hoy O Mónica, que está por aquí No se me vio olvidado Muchas gracias ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo está sonando eso? Fino, fino Entonces vamos a sembrar Vamos a cultivar la tierra Vamos a producir Para trabajar Y alimentar este país tan bonito Que nos vio nacer Que nos vio crecer ¿Tierra de hombres libres? ¿Tierra de hombres libres? Ok Cuéntalo, coplero Eso no es preciso Con una cajita de chimón y un cucuy por ahí Estamos listos, coplero No te preocupes Tranquilo, pollo, que el agua está hirviendo Quiero presentarle Hablando de pollo En este momento Queremos presentarle A un gran amigo de nosotros También Crollito, sabanero De aparcate y de sombrero Él se reciente en los caminos Porque siempre fue en coplero Algunos lo conocen Él lleva por nombre Y es burrero, por supuesto Él lleva por nombre Gallina en el aire ¿Dónde está mi gente? ¿Qué conoce Gallina en el aire? Ajá Quiero que me le dé un fuerte aplauso Este coplero ¿Qué hay por ahí? ¿El problema con el bajo aquí? Sí, sí, sí Estamos en vivo Tranquilo, pollo Que aquí lo que hay es Copla pa'lante Coplero De mil caminos Este es el estampa De un hombre criollo Sabanero Mírenlo bien Porque esos son los que no nacen Más nunca Ese es de la raza campesina Genética campesina De esos polvitos de gallo La gente de Achagua Que está por ahí Un saludo Saludo a la gente De la Ateneo Popular Agradecidos con ellos Juan Carlos Rodríguez A la gente de Loso Por supuesto Claro que sí Coplero ¿Y dónde están los burreros De Caracas Que no los veo? Hasta las mujeres Le levantaron la mano Vení con ustedes Gallines en el aire Ajá Sí A ver, dale esos aplausos Vámonos, que no más Ajá Gallines en el aire A ver, dale esos aplausos Para allí en el aire Tenemos un paso nuevo que se llama Como Bucaracha en Totuma ¿Quieren verlo? Bueno, como ustedes, como Bucaracha en Totuma Vámonos, carnal Huelto y huelta Este es el paso nuevo Ok, ¿no están esos aplausos? Aquí todo el mundo presentó a sus músicos Aquí, primeramente, en el 4 Me compara en Pantanobo con Prumado Augusto Colpre Y por aquí en el bajo Don Filadelfo Castillo Estaban arriba, pues Y por supuesto en las maracas tenemos a Pimentón Criollo En la batería tenemos a Darlene Guevara Y como no podía faltar En las 32 puertas A nuestros vistas ¿Hm? Los aplausos para esa banda. Representando a nuestro llano. Los comparen a Caracas. Manacal contra villano. Donde yo vivo se come. Y una frita con barranes. Este es hijo. Venezolano. Pa' la calle. Pa' mi barrio. Con mi lleve. Pa' su casa. A los creyos. Ractelciano. Nos metimos en la melaza. Desde el micro. Se despasa. Los rapos. Bebe la raza. Calle oscuro. De siete plazas. De los malignos sale un tigre. De los más secos sale un caimán. Desde el norte estuvo allí con la potencia lirical. Que yo mires y sencillo demostrando una vez más. Que la gente de mi tierra es gallina y sin igual. Y esto es hip. A los que yo compañero seguimos por el sendero. Y sufriendo por el tigre. Y esto es hip. Venga prima. Garricoma. Este rango se le dona. De mi tierra pa' tu sola. Y el orzano puro. Ya no lo matió yo de mamá. Alevena, caboruja. Alta cuatro. Y maraca. A mi letra campesina. De zumbo. Guasacaca. Que se escuche. Llega pura. Y que rezuca. Que caraca. El orzano puro. Ya no lo matió yo de mamá. Alevena, caboruja. Alta cuatro y maraca. A mi letra campesina. De zumbo. Guasacaca. Que se escuche. Llega pura. Y que rezuca. Aquí en Caracas. Ahora estoy improvisando. Como todo un cumbrero. Porque vengo desde el orzano. Las viernes. Jorge Guerrero. Debe ser que yo por eso. Soy demasiado barradero. Por eso que soy un hombre. Que canta entre escuendero. Estoy junto con la barra. Cantando en la batería. Yo me encuentro aquí en Caracas. Largando mi poesía. Porque yo soy el que canta. De medianoche pa' día. Yo soy un meguero. No sé de tecnología. Pero yo sé de las coplas. Que la cago en la memoria. Por eso que ya mi nombre. Nunca va a pasar la historia. Yo soy más sabroso. Que un jugo de zanahoria. ¿Dónde está la gente? Criollita de Caracas. ¿Vale? Un aplauso por los venezolanos. Con esta banda de campesinos rap. Pero ahí está Lovaracín. DJ Frank. Desde Lorza. Muchas gracias. Por ahí también está la gente de Causa. Por supuesto. Que siempre nos ha apoyado también. El hombre es Vicen. Sí, el hombre es Vicen. Bueno, yo estoy escuchando a este perolero. Ahí más o menos vamos agarrando cuerdas. Como las hoyamas de Arrastra pero floreando. Porque no nos gusta el guanchun guanchun de canciones sin sentido. Yo prefiero más los creyos del estilo campesino. No le envío sus zapatos ni sus gorras neoyorquinos. Yo tengo mis alpargatas y mis sombreros relancinos. Así me digan anticuado, ordinar y polviocero. Orgulloso es que me siento cuando me dicen llanero. No conozco de las modas pero conozco un potrero. Un corraro, un botalón, un camino y un chiquero. Yo no cambio un jugo de mango por ninguna Coca-Cola. Ni una arepa con frijol por basura del McDonald's. Yo prefiero un joropito del cubini de los Yola. Con arpa cuate y maraca sin ese poco de perola. Yo no cambio mi conuco por un centro comercial. Ni a mi burra Teresita por mujer artificial. ¿Tú crees que voy a cambiar mi paraíso terrenal? Yo no cambio a Venezuela ni que me cundan de real. Apóñanos en esta canción. Lleva por nombre Acaparador. Para todas las acaparadores, acaparadores de esta región. Todo el mundo, es fácil el coro. Mi compadre Gabanpeonío por aquí. Mi compadre Gabanpeonío. Sí, 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 sí. El que quiera descargarla con algún acaparador, lo tiene que descargar en esta canción. Acompáñanos en el coro, facilito. Ajá. Mi compadre Gabanpeonío, un aplauso para él. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando por aquí? ¿Dónde están mi gente de Caracas, que no me escucho? Dice. Acaparador, ¿qué pasó con la tatina? Acaparador, se perdió la mantequilla. Acaparador, y la leche campesina. Acaparador, azúcar con mi vecina. Acaparador, los modi de Josefina. Acaparador, pañales con mi sobrina. Acaparador, se perdió la medicina. Acaparador, aquí está la vaina. Mi hermano no se halla la comida. A mi parecer, compadre, es que la tienen estos días. Es que la tienen, la tienen. Fíjate que en estos días. Hice una maceta de cola donde la china maría. Yo miraba que un chinito de nosotros se reía. Y le pregunté, ¿qué fue? ¿Y qué te dijo esa jodía? No hay pata, no hay alón, no hay papel, no hay comía. Y yo miré por un huequito que allá adentro la tenía. Y ahorita con un musío vengo de tener un pleito. Me supone, lenguara, que yo no entendí ni gesto. Porque hace lo que quiere y hace rato cambia precio. Ahí mismito le llevé la guardia para su puesto. Lo agarraron. Lo agarraron y mismo lo metieron preso. Le tronó la mano y rota cuando cayó el pavimento. No se la tira de guapo, sinvergüenza y culeco. Arrópese pa' que sude de un grito le manifiesto. A ti mismo le pasó a Pedro en el bodegón. A aquel que tenía el mercal. A ese mismo sí señor. Resulta que media noche descargaron un camión. Y unos como no es chismoso, pero entretienen la visión. Los mismos agachaditos como perro cazador. Y los muertos nos que hacían. Encontiendo la cuestión. Al mismo agarró una maceta. Mi mujer agarró un pedillón. Y le pegamos un grito. Acaparador. ¿Qué hicieron con la harina? Acaparador. ¿Qué pasó con la plastina? Acaparador. ¿Se metió la mantequilla? Acaparador. ¿Y la leche campesina? Acaparador. ¿Azúcar con mi vecina? Acaparador. ¿Los modi de Josefina? Acaparador. ¿Pañales con mi sobrina? Acaparador. ¿Se metió la medicina? Acaparador. Vamos a ver, vamos a ver si Caracas está activado en este tema. Vamos a ver si nos están escuchando. Quiero que lo repita todo fuerte. Un poquito bajito. Y maestro. Vamos a escuchar Caracas. Vamos a ver cómo suena. Acaparador. ¿Qué hicieron con la harina? ¿Qué pasó con la sardina? Se perdió la mantequilla. Y la leche campesina. Azúcar para mi vecina. Los modi de Josefina. Pañales para mi sobrina. Se perdió la medicina. ¡Vámonos, Caracas! ¡Qué tijos, tijos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Disfrútatelo, disfrútatelo, Caracas, que se ven todos los días! Muchas gracias, Caracas. Gracias por eso. Bueno, yo soy el campeonío. Será por las canillas, ¿verdad? Por ahí me traje unos versos arrebiatados de la Pura para regalárselo a todos ustedes ahorita, en especial a aquella gente que quiere su identidad y que se siente orgullosa de su cultura. Para todos ustedes, aquí en Caracas. ¡Suscríbete! 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 ¡Chao, chamo! Y la bulla para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con este tema nos vamos a despedir. Vamos a ver cuántos tienen el alma llanera aquí. Este tema se llama alma llanera. Levánteme la mano que tenga el alma llanera. Todos tenemos el alma llanera, somos venezolanos. Con esto nos despedimos. Un saludo al ministro Iturrisa, Reynaldo Iturrisa que está por ahí. Gracias por tu apoyo, Coplero. Y bueno, nos despedimos con el tema alma llanera. Mi gente de Criollita de Venezuela, con esto nos despedimos porque nosotros nos vamos, porque nosotros vinimos por los caminos al llano. Levantame esa mano, levántame esa mano, la gente que vino con el alma llanera criolla venezolana. Yo tengo el alma llanera, llanera como ninguna, llanera como ninguna, yo tengo el alma llanera. Llanera como la palma acompañada de los taunacos, llanera como la enjalma y el berrinche de un berraco. Llanera como un curraco, rugillito y pura rata, pintando sin arcallata debajo de un mango gacho. Llanera como un capacho persiguiendo el tenorete, llanera como el jarrete de la pata a mi descanso. Llanera como el remanso y la escuva blanca que viaja, llanera como una piedra en el fondo de una pinaja. Llanera como un filanco de leña esperando el hacha, llanera como un cuchillo cuando lenta y pa' la casa. Llanera como una lata de bosta seca jumeando, llanera como un barrando donde suena la alpargata. Llanera como las patas y las pulpas de un herradero, llanera como un caldero replete y suena la paga. Llanera como una lámpara de azoy, como una concha vieja de morrocoy. Llanera como el estero y como la laguna, llanera como el osa y la trinidad de orinchuna. Alma llanera es el alma mía, alma llanera como casi poesía. Yo tengo el alma llanera como los creyos del mapa, yo tengo el alma llanera y del pecho no se me escapa. Ay, alma llanera es el alma mía, alma llanera como casi poesía. Yo tengo el alma llanera como los creyos del mapa, yo tengo el alma llanera y del pecho no se me escapa. Yo tengo el alma llanera, llanera venezolana Mi mama es una laguna, mi papa es una sabana Él ya no me dio nacer en las llanuras, el orzana Un alma proyente y pura en la tierra de tierra plana Llanera como el Hawái, la totuma, la tinaja Llanera como la brisa que perfuma la mañana Llanera tenía que ser como cuero de capechana Llanera como una flecha, puño aliado a una cachama Llanera como la toga, llanera como el fogón Llanera como el tranquillo, si estribillo y botalón Llanera como el camino, llanera como un pilón Llanera como el invierno, trueno, rayo y ventarón Yo traigo en mis almas las costumbres de mi pueblo Yo traigo la herencia de mis padres, mis abuelos Yo soy la semilla cultivada en este suelo Un alma valiente y croya con el cantar sabonero Llanera como un corral, repleto de ganado cerrero Entre barro, vestibosas, enlazando un toro fiero Llanera como un topero, verso, verso en el puertero Cantando un seponerecho, diciendo yo soy vejero Soy estero, soy gorrío, soy talana y aguacero Soy espuma, soy barranco, soy trapiche, soy quesero Soy matrando, soy capacho, soy verano, soy gartero Soy embella, soy borrón, soy gallito, la julea Y alma y anera, es el alma mía Alma y anera, canto y poesía Yo tengo el alma y anera como loco yo del mapa Muchas gracias Caracas, Caracas Muchas gracias Muchas gracias, agradecido, un complacido Y nosotros también agradecidos con ustedes Muchas gracias, de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!